Yo pienso que no te quieres, te ganas siempre para los hombres Y ojalá que tú te encuentres frente a frente con un mentiroso Que no le importen las mujeres ¡Oh, yo! Que solo quise en sí mismos Y que te sienten identificadas Presten atención Ay, 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 ay Vamos con este último bloque Pero mientras tanto quiero que me den información de la película Desaparecido Que arranca el 28 de abril Sí, hombre, chicos Profesor, díganme a ver Deme una sinopsis, pero que no me la cuenten No, 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 no Lo primero es que debemos resaltar que es el primer drama Yo tengo una amiga que fuimos una vez a un programa ¡Wow! Le dijeron, le dijeron ¿Y de qué trata más o menos? No fui yo No, ¿de qué trata más o menos la obra? La contó entera Entonces ella habló y el director estaba ahí y dijo ¡Por ya no vayas! ¡Ya no vayas! ¡La contó entera! ¡Por ya no vayas! No, profesor, una sinopsis Profesor, lo primero que debemos resaltar es que es el primer drama de Roberto Ángel Salcedo Años la industria esperando este drama Y de verdad que es bien interesante porque aquí reunimos un sinnúmero de actores Y la trama más que todo es Se da entre un problema, entre amor, investigación, un desaparecido ¿Quién fue que lo desapareció? El 28 de abril usted lo puede ¡Abril! ¡Bien! ¡Bien! Papachín, tu personaje, Papachín ¿Cómo es? Don Gregorio Don Gregorio Un personaje de... ¿Cómo que yo me llamo? Yo te veo, tú eres medio ácido en el trailer Hay que estar bien con él Hay que estar bien con él Yo te veo medio ácido en el trailer Ah, sí Normal Hombre de armas tomadas Normal Y se te hizo difícil Tú eres un tipo demasiado noble, papá Ahí es que tú demuestras que tú eres un actorazo Gracias a Dios Tú eres un tipo noble De verdad, tú eres un monstruo, Papachín Tú eres un monstruo El mundo necesita seres humanos como tú Gracias Ramón, tu personaje Bueno, a mí me toca resolver gran parte del lío que armó el caballero Roberto Ángel ahí Ah, eso me pasaba a mí hace Y mi preocupación es tratar de resolver eso Que no me deja ni siquiera dormir Ni a mí, ni a Jarsen Santana, ni al señor Anderson Mercedes que está ahí Él dijo, perdón, tu bigote es parte de tu look natural No, mi bigote huele a ti Bueno, por la película me dejé el bigote Siempre me dejó la barbita Pero son dos, tres pelitos, mi amor, que yo tengo aquí nada más Johnny, ¿es tu personaje? ¿Cómo que llaman el personaje? Pablo, ¿verdad? Es que hace días Eso pasa a veces Eso pasa a veces ¿Cómo que yo me llamo? Ya yo mezclo los libretos Estoy en una película y digo los textos de una obra de teatro Esto se odio Pero Pablo, Gismal no recuerdo Mira, es una película muy interesante Me llamó mucho la atención el hecho de que Roberto dijera Es un drama Yo, ¿un drama? Beato ¿Por qué? Ah, Beato Sí, Beato Porque yo entendía que era algo de humor Me dice, sí, no, es un drama Cuando leí el guión me gustó mucho la trama Porque prácticamente es una trama como de enredos Entonces, mi personaje, Beato Es un asesino a sueldo Eso lo puedo decir Te das cuenta en el tráiler Donde alguien me contrata para desaparecer a alguien Entonces, ¿cuál es la disputa? ¿Cuál es la intriga que tú vas a tener? Descubrir, mientras tú ves la película ¿Quién es que me contrata? Lo cual es muy difícil Muy complicado Porque resulta que el 70% del elenco de la película Es sospechoso Son sospechosos ¡Oh, qué loco! Entonces, es una trama Déjalo hasta ahí Que ahorita No, no, jamás A él lo querían mucho A Robertico en esa película Entonces, mira, en la película fue muy interesante El hecho de que como venimos de la pandemia Tú supiste, ahí uno se cogió con besar mucho a su mujer Cocina mucho, come mucho Y uno, yo engordé pilas Cuando llega la película, le digo, Dios mío Yo estoy que leo el guío y me sofoco Yo lo único que hago en esa película es correr, correr Y este desgraciado es aquel Atrás de mí, queriéndome agarrar Pero corriendo, corriendo Por muchísimos barrios de aquí calientes Y manejando, dime tú Yo manejando en la Lincoln Haciendo carrera de la mañana Y el Opradito Y eso era así Ya yo me sabía la coreografía Ok, cruza la jipe, tal, 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 tal Y era por instinto En una gente el chopper de Robertico Volvó que nos matamos Pero rebajé y hubo un entrenamiento Y creo que es una película donde tú te encuentras con un nivel de acción muy interesante Una drama muy buena Está María Castillo Gaby de Sangres Harsen Santana Creo que vale la pena ir Y disfrutar de esta nueva propuesta Robertico Salcedo Como siempre Dando un palo Lo dejó todo Lo dejó todo Lo que más me gusta es el soundtrack de tu personaje El salto Es el carro Es el carro Es el soundtrack de tu personaje Beato Lo tuyo es puro Beato Yo quiero verlo en mi casa Yo tengo que resaltar algo Yo no sé si Me imagino que tú viste En busca de la felicidad Sí, claro Y hay una escena Hay escenas de películas de segundos Que me chocan mucho Que por ejemplo en busca de la felicidad Cuando a Will Smith le dan el trabajo Sí Los gestos, su cara Esos cinco segundos para mí Valen la película entera Otros son dos segundos que hace Robert De Niro En una comedia que se llama Las Vegas Que cuando él escucha una decepción muy grande Y sus gestos de dos segundos Esos cambios Me marcaron Y yo lo comparo Esos segundos de esas películas En República Dominicana Con dos segundos que tú tienes en El Rey de Najayo Uy Que para mí deben ser los mejores Vamos a decir Cinco segundos del cine dominicano ¡Guau! ¡Bien, Álvaro! ¡Ay, eso es mío! La verdad que sí, mi hermano Gracias, gracias Seguimos, seguimos Cristian, tu personaje Bueno, yo hago del personaje Que es el mejor amigo Del personaje de Gaby de sangre Que es el mejor amigo Que en todas las relaciones Hay un mejor amigo Que siempre está loco Que terminen para morder ¡Ah! Ese es mi personaje Loco por morder ¿Te gusta besar? Fuiste tú que mandaste a matar Profesor, ¿y usted? Profesor Mi personaje se llama Alejandro Y yo estoy muy Ey, tú tienes que hablar de Alejandro, ¿verdad? Sí, y yo estoy muy dolido Porque uno del elenco Me quitó mi nombre ¿Cómo? ¡Ay, qué profesor! Y yo sospecho Y sospecho y sospecho Y me quiero hacer loco Pero realmente Pero mientras sospecho Santa me mandó a buscar Porque un venado celeste Me lesionó allá arriba Y me mandó a buscar a mí Pero duró un rato, profesor Antes de que lo vayan a buscar Profesor, no Eso sí que va a ir No, profesor De una vez Una batalla Sergio Carlos Sergio Carlos tiene el récord de muerte en película dominicana Ah, no Yo no morí nunca Yo no morí nunca Sergio Carlos tiene el récord Yo hice una película y me matan ante la letra No, yo voy para la segunda parte Legal en Luis Tú no viste Luis Tú viste Luis En una cárcel ¡Bam! Me dan un tiro Y ahí arranca la letra Ahí empieza la película Ahí empieza Legal Pero lo peor es Pero oye lo mejor Oye la locura de uno Que la gente dice Este tipo está como loco Esa es una de las películas que a mí más me ha gustado Cuando yo vi eso Yo dije Qué loco está esta vaina Un personaje en una cárcel Y a mí me ha llamado para la película Que voy a estar dos horas ahí Ahí, ahí Por ese momento Está flojo, no Y yo no la cambio por ese momentito Alfonso y yo Alfonso y yo tirándonos tiros Como el cortometraje es tuyo La mosca que se le pegó en arriba Loco, ese fue para mí uno de los segundos más apro No es que esa mosca estaba bien dirigida Era triste la mosca Por favor, mire Tuve que ponerme en comunión ¿Cómo es eso? ¿Por qué, profesor? Se besó en la película Se besó, profesor ¿Tú te besaste? Y te dejaron No, pues tú eres de los favoritos de Roberto Ángel Porque Roberto Ángel hace la película Y el único que se besa Si lo dejó besado Usted es el favorito de Roberto Ángel No, y ensayaba, ensayaba Y con ensayo Con ensayo ¿Eh? No, profesor ¿Nathalie? Natalie fue que firmó ese cheque Yo se lo entregué a ella cuando le dije Me toca besar No, no se lo den Para que tú veas Le dije así, mira Le dije Mi amor, mire el guión Me toca besar Y cuando volteé a la página Estaba el cheque ¿Lo hago o no? Buena técnica Con todo el amor del mundo Estamos trabajando Yo pago una casa Que compramos Con todo el amor del mundo Y el respeto que le tengo A doña Mayra Raymond Pozo Cuando hizo su primera película Cristiano de la Secreta Le pusieron un beso Le pusieron un beso con Nashla Y él dijo Que su esposa No se había casado Con un actor Que ella no estaba preparada Ni él tenía por qué Hacerla pasar ese momento De él tenerse que dar Un beso en el cine Eso fue en Cristiano de la Secreta Que le dieron dos pesos En Lotto Man Cuando le dijeron Tiene que besarse Mi esposa Son tantos Ah no dele Mayra Hay tantos Me besé con el boli Esta no es su primera película Perico Ritiao fue la primera Sí pero Perico No le tocaba beso Con nadie Perico Ritiao le tocaba besar A Manolo A mi mujer Manolo sí Anderson Tu personaje Yo soy el agente Ben Cosme Junto con Candelario Y Jalza Santana Somos los encargados De buscar el meollo Y resolver ese crimen De quien lo hizo Es una película Que promete mucho Cuenta con grandes actores María Castillo Johnny Mercedes Papá Chin Candelario Mis compañeros acá Promete mucho Roberto Ángel Se consolidera Como uno de los mejores productores Y vamos a ver Que el público diga Así también Como director A disfrutar A disfrutar Desaparecido A partir del 28 Abrimos un abrazo De aquí A Lisbeth Santos También Está querida Te queremos mucho 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 María Castillo También Jalsen Santana Mi hermano Jalsen Santana También Está querido Querido Nos vamos a una pausa Y después de la pausa Vamos a ver Ah no Ya estamos aquí Nicole ¿Para dónde tú vas? Estamos aquí Nicole Te va a volver loco El juidero de Nicole La puntuación Señor juez Seis mil cuatrocientos puntos El equipo Los perseguidos Los perseguidos Y seis mil cien puntos Los dolidos Investigados Estamos vivos 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Presten atención Si antes solo subiese puesto creativo Tuviéramos un empate Vamos a encontrar lo que se ha desaparecido De eso se trata esta dinámica Le vamos a mostrar una imagen Y luego le pondremos la misma imagen Pero algo ha desaparecido Y ustedes me dirán ¿Qué desapareció? Tienen que encontrarlo Por mil puntos Vamos a ver La primera imagen Escriban en sus pizarras ¿Qué desapareció? Vamos a ver Por mil puntos Vamos a mostrar Ahí está la primera imagen Miren bien Observen bien Se fue Ahora vamos a mostrar la imagen de nuevo Y ustedes me van a decir en sus pizarras Por mil puntos ¿Qué desapareció? Ay Tiene ni Dios No, esa es la misma Esta es la Mamacita Escriban en sus pizarras ¿Qué desapareció? Wow, pero esa es la misma Vamos a ver Escriban en sus pizarras Una vez más ¿Qué desapareció? Otra vez Vamos a ver Dale otra vez Dale otra vez Ahí está Miren bien Ahora veremos La segunda imagen ¿Qué desapareció? ¿Qué desapareció? Ser Pip Ya lo vi Ya lo tenemos Bueno Lo vieron de este lado Escriban en sus pizarras Guillao Para que no lo vea El otro equipo Por mil puntos Vamos a ver Son de nosotros Vamos a ver Creo que de este lado Va a descubrir nunca Cinco Cuatro Tres Dos Uno Señor Enrique Dígame La nube María Angélica La luz del carro La luz trasera del carro Sí o sí Correcto Ahí va a ver Ahí va a ver Bárbaro Ahí está No, no Pero quiere un ojo Aquí está Ahí está Ahí está Y ahora Ahí está Correcto Qué buena visión Qué buena visión Vamos a ver La segunda imagen Vamos a ver La segunda imagen Para que ustedes me digan Qué desapareció Ahí está Esta es la segunda imagen Miren bien La composición Ahora nos vamos A verla de nuevo A ver Qué desapareció A ver Si los chicos Tienen buen ojo En esta ocasión Me dicen Qué desapareció En esta segunda imagen Por favor A discreción En sus pizarras Qué desapareció Ya tiene la respuesta No, no, no Esa la misma Pon otra vez No, pero lo de Papachín No tiene mamacita Vamos a ver Ya saben Vamos a confirmar Por si acá Pero vamos a confirmar Ya lo tienen Por si de modo Ok Una más Una más Confirman Pueden ganar ellos Ah no Los tenemos Los tienen Sí Ok No hay respuesta De este lado Y ustedes me dicen Papachín Bueno Adelante No, no Mentira Vamos a tomar el riesgo De decir El bastón del joven Del joven de atrás Hay dos bastones Un viejo y un joven Tiene al principio Y después no tiene Si no es así Me corto la cabeza No, mi amor No inventes Muchachos No tienen al principio ¿Dónde está el bastón? ¿Dónde está el bastón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mil puntos Para los dolidos Me corto la cabeza No, esa fue la última Vamos a ver la segunda No tiene bastón ninguno Lo que falta Esta línea peatonal Esta línea peatonal Falta En la segunda composición Vamos a ver Vamos con esta tercera imagen Aquí hay dos cosas Que desaparecen Mira, el efecto Mandela Preten atención Hay dos Por mil quinientos puntos Hay que decirle a las dos Un milky Hay que decirle a las dos Un milky Si no, no vale ni un punto Aquí desaparecen dos cosas Vamos Adelante con la primera imagen Ahí está Aquí desaparecen dos cosas Esta es la primera imagen Nos prestaron atención Vamos ahora a ver La segunda imagen Dos cosas que desaparecieron Adelante Flex Ahí está Vamos a ver Tienen que decir las dos Los dos objetos Elementos que desaparecen En esta composición Vamos a ver Un milky Mil quinientos Mil quinientos Ahí si queremos ver otra vez ¿Quieren ver otra vez? Adelante con la primera imagen Adelante con la primera imagen ¿Si agarramos una sola? No Tienen que ser los dos Los dos elementos Ahí está la primera imagen Vamos a ver Ahí está Esta es la segunda imagen La primera fue muy rápido Muy rápido Muy rápido Bueno, pues miren la segunda con tiempo Y le ponemos una mala primera Ahora Ahí está Pongan la primera Y ya Vamos a ver Qué cosas desaparecieron Ahí está la primera imagen Está entero Mira el tiempo completo Ahí Ahí Vamos a ver Cuáles son las dos cosas Los dos elementos Que ya no aparecen En la imagen La parrilla Esa lucita fuerte Me mareé Negro Tiene como mojare Me mareé ¿Están listos de este lado? Sí María Angélica y ustedes ¿Están listos? Estamos aquí Recuerden Por favor Recuerden Para que no se me arme un lío Tienen que tener Las dos respuestas correctas Si no No valen Los mil quinientos puntos Ellos primero Ellos primero Y usted Larga su pizarra Y se manda Para que me dé la puntuación Positivo Positivo Cuidado si me parte Con la pizarra Adelante Tiamau Bueno miren El primer desaparecido Fue la niña De la pareja de atrás Y la parrilla naranja De la bicicleta Del joven Y ustedes me dicen Aquí La primera desaparecida Una niña Se desapareció Y también Una tira de la mochila Del niño Desapareció O sea En vez de entrar La mochila puesta Está de un solo lado Exacto Yo no usaba así Yo no usaba así En el colegio Vamos a ver Vamos a ver La primera imagen La primera imagen Aquí está la niña Que ustedes dicen Que desaparece Ahí está la mochila Y la marra naranja La marra naranja Está ahí Vamos a ver La segunda imagen Definitivamente La niña no está Pero la mochila Y la parrilla Están igual Falta una Les voy a dar Una oportunidad Falta algo más Que se desapareció Ponla de nuevo Ponla de nuevo Señores Señores Ponla de nuevo Ok Las voy a Ahí está Ahí está Cuando ponga la segunda Voy a contar Hasta diez Y en diez segundos Me tienen que decir Que fue lo otro Que desapareció Vamos a ver La segunda imagen Ay Jehová Ahí está Ya la tengo La tengo La tengo Diez Ya tengo Nueve Ocho Siete Seis Cinco Ahí están Ambos Adelante Tiamau La línea de la pareja De atrás Y los árboles De la derecha Abajo Y de este lado Enrique La mata derecha Empate 1500 puntos Alta respuesta Está correcta Señor juez Ahí está Vamos a ver El crimen perfecto Es más descarado Qué buen ejercicio Te está gustando A mí me está encantando Muchas veces Que están buscando Está escondido Al lado de la policía No mi amor Bajo la policía Al lado Normal Que anuncian Que van a hacer un operativo Exacto Vamos a hacer un operativo En tal sitio Recojan Adelante Enrique Puntuación final De esta tarde En el canal nueve De que es chévere Saber Dice así Los dolidos Investigados Quedaron con 7600 puntos 7600 puntos Y victoria Para los desconocidos Profesor Pero haga una bullita Profesor Fue que usted anima Cuando usted está detelado Usted anima a su grupo Aunque estén perdiendo 300 puntos De este fatal Fue que lo hicieron Perdiendo Mano Mano Tú no tenías que Conchale mano Como quiera eran 300 Nosotros ganamos 1000 Adelante Victoria 8600 puntos Para los perseguidos Perón 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 Profesor No era por los 300 Profesor Tenían 1000 más Como quiera arriba Profesor Por los 1000 Pero si usted viene De fuera con mi equipo Gracias Felicidades chicos Recuerden Que esos puntos Se convierten En dinero En efectivo Claro que si El lunes No ahora Eso se convierte En dinero En efectivo Usted que está En su hogar Recuerde que vienen Bueno recuerden No porque es la primera Que lo digo Vienen sorpresas Porque estamos cerca De nuestro próximo Aniversario Así que en sus casas Atentos Atentos Para los que están En sus casas Presten mucha atención Porque vienen sorpresas Si para usted mismo Usted también puede venir A ganar No voy a decir más nada ¿Quieres decir algo? Un paréntesis Un paréntesis Venga Enrique Dale Estoy aquí en el centro Mira realmente Se le dijo a Albert Desde el principio Albert me ven para el equipo ganador Y él no quiso ser humilde Que yo en el equipo De Marangélica In your face Perdiste ¿Qué está haciendo Un paréntesis A él profesor? Me desperdicé Un paréntesis Ay señores Gracias Gracias Nos vemos el próximo sábado Gracias por estar con nosotros Recuerda A partir del 28 de abril Desaparecido El primer drama De Roberto Ángel Salcedo No se lo pierda No se lo pierda Nos vemos el próximo sábado Gracias por preferir Que chévere ¡Gracias!